Gracias por recibirnos. Contanos qué fue lo que pasó. Mira, yo me desempeño en la parte de la guardia del hospital de Villa Gesell. Y bueno, este paciente estaba en una sala, en lo que sería el sector B, donde supuestamente es un señor de 76 años que había ingresado por una neumonía bilateral. ¿No había ingresado por un golpe? Ingresó por un golpe, fue traído por un golpe. Pasó primero por la guardia nuestra y después de ahí, al hacerle la placa y demás, lo ve la otra médica del otro lado de la zona roja, donde lo manda a internar por una neumonía. Yo después no tuve contacto con ese paciente. En el día de ayer, me llaman las chicas que estaban trabajando en una sala porque el paciente estaba medio excitado, estaba en oxígeno. Se había arrancado la guía, se quería ir, un paciente de 76 años. Las chicas no podían ponerle una vía, una venoclisis para pasar el antibiótico. Entonces yo voy, como cualquier compañero, a ponerle la vía. Estuve más de media hora con ese paciente sin protección. ¿Por qué sin protección si estabas acercándote a un paciente que por lo pronto tenía un problema respiratorio? Porque me llamaron y yo solamente así con el barbijo no tenía la máscara porque, como le expliqué a mi superior anoche, yo no veo con esas máscaras, se empaña todo y no me la saqué. Y nada, o sea, yo reconozco mi error, como le dije ayer a mi superior anoche, pero también hay que hacer hincapié que a nosotros nos dan dos barbijos para estar 14 horas, que más de cuatro horas es un barbijo quirúrgico de los comunes, no podés usar, estando o no con un paciente que tenga o no tenga coronavirus. Sí, claro, lógico. Bueno, nosotros nos dan dos para trabajar 14 horas. Yo entré a trabajar el sábado y salí anoche a las 9 de la noche, a las 10, porque me bañé, dejé toda la ropa, me tuve que cambiar toda, salí con lo poco que tenía y ahí me enteré de que el paciente lo había anisopado y que había dado positivo. Es decir, que vos tuviste contacto con el paciente y después estuviste atendiendo a otras personas? No, porque ya era casi al final de la guardia, así que no, ya después entró ya al otro turno y no. Bien, o sea, vos estuviste solo con él en el momento que le fuiste a poner la vía. Sí, las dos veces yo fui. Y nadie te advirtió que por lo menos era un paciente sospechoso de coronavirus. No, ni siquiera las mismas chicas que estaban ahí trabajando, que no sé, desconozco si sabían o no. Porque yo pregunté cuál es el paciente que tiene, tiene una neumonía. Lo único que me dijeron las chicas. ¿Y estaba aislado? No, estaba con la puerta abierta, no tenía el puesto ningún barrijo. Ni nada por el estilo. ¿Estaba en una habitación solo? Estaba solo. Después en un momento vi que lo habían trasladado a otra habitación con otro paciente. Después le volvieron a sacar de ahí, se ve cuando ya tuvieron resultados. ¿Y qué explicaciones te dieron las autoridades? ¿Por qué es gravísimo esto que nos estás diciendo? Nada. Todavía estoy esperando que alguien me llame. Nos dijeron que nos fuéramos a la casa, que nos quedáramos en cuarentena. Y que estaban esperando la respuesta del infectólogo, que nos iban a llamar, que no sé qué. A mí nadie me llamó. Nadie. Yo hablé con mi supervisor, con el superior, con el jefe del departamento. Ahí con los supervisores, con todo. Y bueno, cada uno se fue a su casa. Algunas de las chicas se ayudaron por su cuenta. Y nada. Hoy el intendente habló... No pararon a nadie. Hoy el intendente habló de 14 personas aisladas. ¿En esas 14 personas aisladas se encuentra el personal de salud? ¿Estás al tanto de esto? Sí. Yo creo que son más de 14, más las de limpieza. Porque también las chicas de limpieza entraban como no sabían tampoco. De limpieza, de cocina. Iba a llevarles la comida, obviamente, al paciente. Yo creo que son más. Por eso, abrí yo acá en Madariaga y seguramente van a venir a isoparme acá porque el protocolo es así. O sea, si vos estás en contacto con un paciente positivo, con protección o sin protección, te tienen que isopar porque sos agente de salud. Claro, exacto. Vos en este momento estás en Madariaga. ¿Cómo llegaste de Villa Gesell a Madariaga? Me fui a buscar mi marido como todos los fines de semana en el auto. Mi hijo quedó con su papá. No lo traigo para acá, no lo voy a poder ver. ¿Y tenés que quedar aislada? Me quedé acá. No quedé en contacto con nadie desde que llegué acá. Vine directo a mi casa y acá estoy. Bueno, está bien. Esperemos que el resto del personal del hospital de Villa Gesell haya hecho lo mismo. Y no sé, porque si hablas con varios colegas que tenemos un grupo, hay muchos que le dijeron que estuvieron en la policía, pero yo que no pasa nada, que fueran a trabajar. Así que la verdad que... ¿Vos avisaste a las autoridades sanitarias de Madariaga lo que estaba sucediendo? Sí, sí. ¿Y qué te dijeron? Bueno, van a venir a verme y seguramente me van a informar. Bien. Sí. Sí, sí, ya están en el punto.